Una vieja que tenía Me quería dar chicharrón Para hacerme brujerías Con tierrita del panteón Ja, ja, jo, jo Qué tremendo el vacilón De la risa que me daba Reventé hasta el cinturón Una vieja que tenía Le rogaba a Lucifer Que me convirtiera en perro Y sus pies fuera alamber Ja, ja, jo, jo Qué tremendo el vacilón Que se vaya mucho al diablo Con su tierra del panteón Va y le sigue dando risa de campea No es miedo, es precaución Un retrato que era mío Esa vieja lo robó Para enterrarle alfileres Y tenerme bien mensón Ja, ja, jo, jo Qué tremendo el vacilón Que se vaya mucho al diablo Con su tierra del panteón Una vieja que tenía Me quería dar chicharrón Para hacerme brujerías Con tierrita del panteón Ja, ja, jo, jo Qué tremendo el vacilón Que se vaya mucho al diablo Con su tierra del panteón ¡Adiós! 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 ¡Adiós!